... De Afunes, su primera etapa va de la rotonda del mapa hasta la calle Perú. Son tres cuadras que tienen la misma tipología, la misma morfología que el paseo Rawson. Así que bueno, hemos empezado ya a trabajar fuertemente en los cordones, en los puentes que tienen que cruzar estas derivaciones. Y bueno, son una de las obras que también van a tener una continuidad durante 2021 y 2022 posiblemente también. Es una obra muy grande, no hay apoyo de nadie, es todo plata municipal, así que se va haciendo en etapas. Y la idea es en marzo, abril, largar la segunda etapa para llegar hasta Avenida Sarmiento. Así que bueno, esto se va viendo con el tiempo y se va modificando. Vamos a modificar lo que haya que modificar, pero con la obra siempre tratando de llevarla adelante. Como todas las obras que hacemos en San Rafael, que hoy hemos puesto un plan de avance sumamente ambicioso. Tenemos muchísimas obras en ejecución. El presupuesto ha sido generoso con nuestro sector, así que contento por eso, con mucho trabajo. Pero como siempre digo, el equipo que hemos podido formar dentro del municipio, apoya, acompaña y nos hace la tarea un poco más liviana a nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!